Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jiricó con mucho gusto para todos vosotros. Voy a hacer una tirada de fin de semana para el amor, para ver cómo están las parejas, los que tienen, los casados, los solteros, los que tienen pareja, los que están conociendo a alguien, los que tienen amigos con derecho a roce, todo esto que tiene que ver con el amor. Voy a hacer una tirada de amor para vosotros, para los del signo de acuario, para los amigos de acuario. Vamos a ver, ¿qué quieren decir estas energías de estas cartas? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo están las energías amorosas en este fin de semana? Para el signo de acuario, aquí en el canal de Rosa de Jiricó, que ya sabéis que os invito a suscribiros al canal, darle la campanita, en fin, lo que queráis. Vamos a ver, acuario. Bueno. Nos habla, nos habla, para algunos de vosotros, nos habla en la primera carta, nos sale como un amor incondicional a las amistades o a alguna amistad que a lo mejor lo está pasando mal ahora mismo o necesita alguna ayuda. Y ahora mismo lo que estáis es apoyando a esa persona, yendo a los sitios con esa persona, dándole un poquito de vida, porque a lo mejor está pasando un momento un poco delicado y estáis en esa contonancia. También estáis en salir, en entrar, en reunirse con más gente. O sea, para algunos de vosotros. Siempre digo que no resuena siempre para todos. En este aspecto, yo, algunos de acuario, lo que veo más enfocados, ¿vale? Es en su trabajo, en sus proyectos, en su vida. Como que le está dando un poquito de lado lo que son las relaciones personales o las relaciones amorosas. Sí, siente amor, siente cariño, siente pasión por alguien, pero es una cosa esporádica que viene y que va. No es una cosa tampoco seria del todo, ¿vale? Para algunos de vosotros también veo que puede ser que hay una codependencia con alguien. A lo mejor no estáis físicamente ya con esta persona, pero en vuestro subconsciente todavía la tenéis amando o la tenéis queriendo, tenéis un sentimiento muy acentuado con esta persona, que quizás que en tu vida, ¿vale? Todavía no se ha ido. Esta persona, por lo que sea, se alejó, o tú te alejaste, también puede ser, pero no está en tu vida físicamente, pero te gustaría que volviérais a tener ese algo que teníais antes, ¿no? Que tú sí que echas de menos esto y que vives como un poco con el recuerdo, ¿no? De aquella sensación de aquellos bonitos momentos que viviste con esta persona también, nos dice. Para algunos de vosotros nos habla de retirarse un poco de... aquí nos habla de una relación, puede ser una pareja de casados o dos personas que están casados o están viviendo en pareja de hecho también. Nos habla de retirarse un poco del mundo, de retirarse un poco de las energías de los demás. Quizás en esta relación ha habido cargos y carretas, ha habido discusiones, ha habido peleas, ha habido también distanciamientos por culpa de la familia, por culpa de amistades que han más metido en tanto el uno como el otro. Quizás a lo mejor hacéis proyectos en vuestra vida o hacéis momentos en vuestras vidas como pareja y eso ha resonado muy mal a la familia o ha resonado muy mal a lo que es el círculo de amistades también. Entonces ahora la carta proviene y avisa y da consejo de que la solución a todo esto sería alejarse un poco de todo el mundo, de todas las personas que tenéis a vuestro alrededor que no os hacen buen camino, la verdad. Aquí vamos a conocer a una persona que sí que tiene química contigo. Puede ser que esta persona ya has hablado por teléfono, mensajes, es una persona que tú ya has hablado con esta persona o vas a hablar recientemente con esta persona. ¿Hay química? Con esta persona no te digo que no. Es una persona que a lo mejor no es de tu mismo país, por decirlo así, aunque viva en tu mismo país, pero es de otra ciudad o de otro continente. Es una persona que tiene con sus ideas, tiene con sus costumbres diferentes a las tuyas, pero vais a conectar muy bien porque es una buena, buena persona. Es una persona bastante religiosa, es una persona que tiene familia, aboga mucho por la familia, por el bienestar. Es una persona que tiene unos valores muy parecidos a los tuyos. Y yo que me alegro porque yo por el sentir de esta carta veo que es una persona que te puede aportar muchas cosas buenas, ¿vale? Mira, nos habla la carta para algunos de vosotros de pensar en casaros o dar el paso de vivir juntos. Esto ya hace tiempo que lo estáis hablando algunos de vosotros o ya estáis viviendo juntos. Para algunos de vosotros a lo mejor ha sido muy deprisa, en poco tiempo, y otros ya lleváis mucho tiempo pensándolo. Para cada uno una situación. Yo veo que aquí hay una pareja muy bonita, ¿vale? De mucho tiempo y otros que no llevan tanto tiempo pero también la veo muy bonita. Pero sobre todo, yo lo que veo es que para que esta relación salga bien y salga adelante, eres tú, Acuario, el que tienes que llevar las riendas de esta relación. También es una cosa que veo o que me quiere decir las cartas, ¿vale? Aquí hay una persona que va a llegar muy deprisa a tu vida que enseguida se va a querer engañar contigo, quedar contigo, verte y a lo mejor esa sensación de tan, tan deprisa te va a chocar. No te digo que no, te va a chocar y decir en tan poco tiempo no puede ser que me quiera, en tan poco tiempo no puede ser que tenga tanta pasión ni tanto en... Quizás esta persona es lo que se ha ilusionado porque ha visto a una persona muy afable con él o con ella y está con la ilusión, ¿vale? Y tú estás en un proceso de tu vida ahora mismo con los pies muy, muy en la tierra y estás como un poco apático. Por eso no te lo crees del todo, ¿no? Y tienes que pues indagar, tienes que investigar si realmente es así porque para dar tus sentimientos pues te lo vas a pensar. Te digo que no. La siguiente carta nos habla de... de dar un borrón y cuenta nueva. Aquí nos habla de reconciliación. Quizás hay alguien del pasado que tú no has concretado o no has terminado una relación con esta persona aunque tú ahora estés lejos o no veas mucho a esta persona pero esta persona piensa mucho en ti, ¿vale? No ha dado el paso porque sabe que no lo ha hecho bien contigo, te debe una disculpa, te debe un perdón, no sabe qué hacer o ya te lo ha dicho, ¿no? Pero igualmente se siente como como un poco avergonzado o avergonzada porque no ha hecho las cosas bien contigo y él o ella lo sabe. Aquí ya han habido terceras personas y no sabe cómo arreglarlo. Si quiere acercar a ti porque te desea y te piensa mucho. La verdad es que sí, ha pasado muy buenos momentos y muy buenos ratos y te considera una persona muy, muy amable y te considera una persona muy buena. Te considera una persona de coraje, de luchar y todo esto le hace falta como el comer a esta persona porque lo necesita en su vida. Es una parte importantísima en su vida. Vamos a ver, Aguario. Otra carta más. Aquí nos hablan de una carta de la alegría. Quizás va a venir alguien a darte esos brazos o ese momento de placer pero también ese momento de romance y de apoyo. Quizás a lo mejor hay alguien que está pasándole un poquito mal en el amor o ha pasado una época mala y se siente solo o se siente como que pues bueno, falto de cariño o lo que sea, ¿no? Y va a llegar esa persona a comprenderte. No tiene que ver nada con lo que tú has conocido anterior. No tiene que ver nada con personas que a lo mejor han jugado con tus sentimientos. Es una persona que sabe muy bien lo que quiere y quiere expresárselo tal cual porque es una persona también muy directa. También nos hablaría una persona de Géminis, también puede ser. Aquí nos habla también pues una persona que a lo mejor sí que te da pasión sí que te da o que te ha dado pasión o te está dando pasión te da momentos de frescura en tu vida pero también es una persona que te da muchos dolores de cabeza te come mucha energía es una persona con muchos vaivenes con una persona muy problemática y tú estás pensando en sacar a esta persona de tu vida porque es una persona que es eso que no te da la paz que tú necesitas cuando crees que estás bien cuando todo funciona con esta persona viene con alguna historia o pasa algo y volvéis otra vez a empezar a discutir a empezar a reñir y esto no lo quieres más en tu vida. Acuario, esto es la energía que veo así resumidamente con estas cartas hay algunos de vosotros que sí que vais a estar muy bien en lo que es en pareja hay algunos que ya lleváis tiempo y veo también mucha concentración en quererse ir a vivir juntos otros por ejemplo pues veo que se estáis conociendo y otros también pues en la contornancia de las cartas también me dicen que ahora mismo pues sí estáis para salir con amigos encontrarse con viejos amigos con viejos amores en un momento dado pero todo es pasar o sea decir me lo paso bien vivo la quilla y la hora y ya está no me hago ninguna ilusión ni me hago ningún camino porque ahora mismo mi cabeza o mis pies o mis pensamientos no están en este momento así eso es lo que vería para vosotros Acuario espero que os guste que os ayude sobre todo aquí en el canal de Rosa de Jericó siempre con mucho gusto para vosotros un besito muy grande nos vemos en próximas lecturas gracias 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 gracias